Desde la semana pasada que en diferentes puntos del país ya se han registrado múltiples incendios forestales, siendo el sector interior de la región de Valparaíso una de las zonas más afectadas con más de 800 hectáreas comprometidas. Con una medida para luchar contra este tipo de emergencias de forma óptima, desde el gobierno se anunció la disposición de 51 inmuebles fiscales en el marco del Plan de Prevención y Combate de Incendios Chile se prepara. El gobierno se ha estado preparando justamente para enfrentar las emergencias de incendios forestales con el programa Chile se prepara. Bienes nacionales nos corresponde también colaborar y en ese sentido vamos a poner a disposición más de 50 inmuebles y terrenos fiscales. La propiedad fiscal no solo se protege y se resguarda, sino también se le da un uso que sea social, comunitario y también disponer terrenos para el Plan de Emergencia Habitacional. Los inmuebles están ubicados entre la región de Valparaíso y Los Ríos, siendo 17 los que se encuentran en nuestra región. Desde bienes nacionales indicaron que la medida corresponde a una entrega de terrenos fiscales que podrán ser utilizados durante las labores ante un incendio forestal, permitiendo que funcionen como espacios para la instalación de entidades de emergencia, albergues, campamentos de CONAF, acopio de agua para los helicópteros, entre otros. Lo que hemos identificado es que sean terrenos que tengan accesibilidad, eso quiere decir que estén cercanos a caminos, que algunos de ellos van a servir para acopio de agua, para estacionamiento de maquinaria pesada que remueve, digamos, escombros, y bueno, evidentemente si son incendios forestales, también remoción de árboles, rama, en fin, brasa, y también estacionamiento de vehículos de emergencia. El también contar con estos 17 inmuebles para poder enfrentar y diversificar la estrategia en virtud del combate o del enfrentamiento de incendios forestales y también de su prevención, por cierto que sigue dando claridad respecto de que somos un gobierno que se ha preparado y también nos hemos preparado con una amplitud de servicios que enfrenten cualquier situación de riesgo que pueda amenazar la vida o la vivienda de las personas. La instancia se aprovechó también para realizar la entrega de títulos de dominio a 13 personas que resultaron afectadas por los incendios forestales ocurridos en diciembre del año pasado en la comuna de Viña del Mar, a través del programa de regularización de títulos de emergencia con que cuenta el Ministerio de Bienes Nacionales.